Apartamento de Lucas Apartamento de Lucas Me siento vacío Después de lo que me pasó en la oficina Empecé a preguntarme si no me estaba volviendo loco Pues yo tampoco lo tengo muy claro Sí, pero el problema es que grites Vamos a ver si tienes por ahí Por ahí ofrecían Valium barato A lo mejor lo has comprado Por cierto ¿Te acuerdas que vendrá la chica? Venga Ah, ya la has cambiado Menos mal Aquí estaba No me acuerdo dónde estaba el baño A ver Tenemos algún mensaje Vamos a ver si tenemos algún mensaje Mi correo Mensajes No tiene mensajes nuevos Perfecto Perfecto Levántate Mira la foto Que te relajes un poco Mis padres Marcus y yo Ah, pues no Pues no te relaja A ver, esto era el El cacharrito Esto, la radio Buah, pero que mal lo he pasado Chicos De verdad que no sirvo para esto Oye, ¿no tenía que venir Tiffany? Venga Lávate la cara Anda Lávate la cara Muy bien Eh Carra puntiaguda Eso, jabón La lavadora la pusiste Eso Muy bien Pues nada Poca cosa que hacer Poca cosa que hacer en casa ¿No tienes? Eh Tenemos dos opciones Podemos emborracharnos Siempre va bien emborracharse Venga Ahí Dale candela Así seguro que te duermes A ver Muy bien Ala, morro Venga Relájate, tío ¿Ves? Anda Ahora lo vemos todo borroso Ips ¿En serio? Prepárate Tiquitiquitín Genial Has fallado Sí, sí Me he fallado Lo he visto Lo he visto Venga Muy bien Perfecto Coño Pero si eres Bruce Lee Y yo sin saberlo Genial 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 Joder, nene Si eres el mago Perfecto Ahí he fallado Ahí he fallado Me quedaba solo uno Me quedaba solo uno Venga, arregale Perfecto Genial Perfecto Perfecto ¿Y ahora qué? Hostia Tío Tío Algo está cambiando dentro de mí Soy más fuerte y rápido Más fuerte y rápido Tío, pareces Si pareces aquí Bruce Lee Tío El tipo ¿De aquí qué? Eso, cierra la ventanita Que en este edificio siempre hace ruido Pues nada Yo creo que Después del lingotazo Vamos a irnos a dormir Cierra también esta ventana Que se baje un poquito la luz Y Eh Sí Medicamentos Conviértete Conviértete en un adicto Ah, y esto es lo que no se podía mezclar con medicamentos Y así me acaba mi historia Mezcle alcohol y medicinas Y me quedé inconsciente Suicidio o accidente ¿Qué más? Nunca sabré lo que me ocurrió en la cafetería Aquella fría noche invernal Porque a ojos de todo el mundo No era más que... No me acordaba que me le había dado al lingotazo Veintisiete Venga, continuemos en el último punto de grabado Porque si no Apartamento de Lucas Esto... ¿Me dirás que tengo que volver a hacer lo del combate? Sí Venga Vamos a hacer de nuevo lo del combate Sí, sí Si el tipo Va a lo bestia Simón dice Sí, sí Muy bien Simón dice Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Joder El Rocky este Muy bien Bueno No hemos hecho bastante mejor que antes Pumba Eso Eres... Lo que no sé es si me he tomado ahora El alcohol de antes o no A ver Vamos a acercarnos a la barra En la barra que tenemos Es verdad Los mensajes No tiene mensajes nuevos Y en la barra está la botella No Entonces eso significa que no me la he tomado Si no me la he tomado Podré tomarme las medicinas Así para que me duela menos la cabeza Y quizá pueda dormir mejor Nada de música Vamos a la habitación Y... Ahí está Medicinas para dormir Muy bien No mezclar con... Vamos a ver qué dice Así, Zaratustra Así habló Zaratustra De Nietzsche Sí Lo he leído tantas veces que me sé de memoria la mitad Joder, tío Pues no creo que sea fácil Alá A dormir Y Lucas se despierta menos tenso Bueno, bueno Bueno, es verdad Era Tiffany Que dijo que vendría Lo que pasa es que hemos llegado pronto nosotros Ya va, Tiffany No te preocupes ¿La llave la has dejado en el mismo sitio? ¿O...? Tiffany... Sí, sí, sí Es Tiffany Venga Cada vez que... Venga No, Esther Hola 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 He venido a por mis cosas Sí, sí Espero no molestarte Siempre molestas No, estaba algo adormilado Pasa Drogado Se dice drogado Esas miradas fijas Siéntate No le digan nada Que te veo Piltrafilla No le puedes decir nada a nadie Uy, qué cara de matón que tienes Cosas Iré a por tus cosas Solo son dos cajas No tengo claro dónde están Pero no te debería costar encontrarlas Llevan puestas mis iniciales Qué cabrones Eso es para que te acuerdes de las iniciales A ver Aquí tenemos Tiffany Una por aquí Sobre todo Que no se quede mucho Una por ahí Perfecto Vamos a ver Tiffany Tiffany Por cierto ¿Por qué se fue? No me ha quedado claro ¿Por qué se fue la tipa? Uy Esto tampoco lo llevo Estarán en la habitación Sí Ya la veo Venga Que se pide pronto Deje de molestar Y no te pongas cariñoso Que te veo Te veo las intenciones Te veo las intenciones Hola Mira, por estas dos mierdas de cajas Te dejaste Lo hiciste queriendo, tía Para volver Ahí tienes Creo que eso es todo ¿Va todo bien, Lucas? Sí Parece desagotado Eh... Tranquilizador He estado malo Pero ya estoy mejor Me alegro Venga Sentimental Ya sabes que te echo de menos Venga Yo también Ya, ya, pero Venga, un besito Un besito Un besito Un besito Me ha dicho que yo también Me va a parar Me va a cortar el rollo ¿Ves? Aún no estoy lista, Lucas ¿Para qué? Para... Necesito más tiempo sola Lo siento No debía hacerlo Y más Tengo que irme Gracias por todo Sí, sí A la nene Ya sabes A tocarse el baño Pues nada Tiffany No quiere nada Jejeje Te mentiría si dijera que no quería Que no quería ser que Tal vez fuera mejor así Al fin y al cabo No tenía ni idea De lo que iba a ocurrir En las siguientes 24 horas Ya, pero Te pude ofrecer a una chica Como Tiffany Al dejar que se fuera La estaba protegiendo No me queda claro Se fuiste a la cama No me quedaba Intentar dormir Y averiguar Qué me traería Al día siguiente Bueno Venga Duerme 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 Yo había cerrado Esa ventana Puede ser Esa seguro La otra La otra No Se enciende La tele Se enciende El armador Sobre todo No grites Tío Que luego viene La poli Sobre todo No grites La tele Hay que apagar La tele No sé por qué En serio Se ha encendido La tele Estoy geniado El puto cuervo Cuando el cuervo Vuela por aquí Apaga la tele Aunque creo que no se va a querer Ser apagada Un momento No hay huellas Ya está Huellas La madre La madre Que me parió Hay alguien Tío Hay alguien En la casa Hay huellas Y estará Por aquí No No está Por aquí ¿Dónde? En el lavabo En el lavabo No me quieren abrir El lavabo Este lavabo Es mío No No La puerta abierta Ahora se ha quedado Fuera Tío La niña pequeña La niña pequeña La niña pequeña Bueno Pues lo hemos soñado todo Nos hemos levantado dos veces Parece tan real Debo de estar perdiendo la cabeza Se está deprimiendo Se está deprimiendo Cementerio Gimnasio Pues nada Chicos Vamos a coger aquí A Carla En el gimnasio Siempre va a ir bien El informe del depósito Me tuvo despierta Toda la noche Sí En lugar de responder preguntas Planteo nuevos interrogantes Sí Aparte que me hice bastante mal El asesino mató a la víctima De manera lenta Y dolorosa Sí ¿Existe alguna relación Con el misterioso caso Kirsten? Sí ¿Quién me envió ese mensaje Acerca de Kirsten? ¿Y por qué? Eso no lo sé El entrenamiento con Tyler Me vendrá de verlas Tengo que limpiar mi espíritu Y respirar un poco Muy bien Vamos a ver Cómo ¿Pareces desconcertada, Carla? ¿Seguro que estás bien? Claro ¿Por qué no iba a estarlo? Qué patas más feas tiene Calentemos un poco Y empecemos Muy bien Muy bien Chicos Vamos a dejar el capítulo aquí Nos hemos pasado Una barbaridad Pero cuando digo una barbaridad Es una barbaridad No hay forma de dejar De jugar a este juego Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Espero que todas estas nuevas Intrigas Todas estos nuevos piojos Las niñas Bueno Que poco a poco Vayamos resolviendo Todo este caso Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Si es así por favor Darle a likes Darle a favoritos Compartid en Facebook Y comentad Y si queréis Seguir viendo vídeos como este Suscribiros al canal Muchas gracias por todo Como siempre Un placer Nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!